¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Me presento para todas las personitas nuevas que aún no me conocen. Mi nombre es Arayol Vera y pues hoy les traigo pues un video más. Pues claro está, ¿verdad? Que un video más. Pero bueno, amigas, ahorita ya es noche. Hoy voy a grabar de noche porque pues no les grabé en todo el día, me la pasé viendo una novela que nomás no me dejaba hacer nada. Sí hice como que pues cosillas así, pero no lo grababa porque estaba bien metida en la novela. Dios mío, esa novela nomás no me deja en paz. Pero bueno, ya dije no, tengo que grabar y tengo que pues echarle ganas. Ahorita estaba viendo un en vivo de mi amiga Saray Estrada. Si ustedes no la conocen las invito para que vayan y la conozcan, pero yo estoy segura de que sí. De veras que es una mujer que me inspira un chorro. La verdad es que es una de las personas que cuando miro sus videos digo no, yo también tengo que echarle ganas y yo también me tengo que poner pilas. Entonces, pues ahorita estaba en su en vivo de ella y estaba ahí pues platicando, comentando con ella y dije no, ya me voy a poner las pilas. No grabe nada ahorita en el día, pero pues que tiene que grabe ahorita en la noche, ¿verdad? Como les digo, nosotras nomás no acabamos día, noche, tarde. A todas horas andamos haciendo la limpieza. Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar qué les voy a dar de cenar. Hice huevitos cocidos con arroz y les freí unas salchichitas en forma de pulpo o salchipulpos. Yo creo que sí los conocen los salchipulpos. Fue lo que les estuve haciendo de cenar. Ahí tengo salsita, pero pues miren, ya me esperan trastes para lavar porque fueron los que ocupé ahorita para la hora de la comida. Entonces, pues me voy a apurar a lavar los trastes en lo que se terminan de cocer los huevitos. Miren, amigas, pues les voy a enseñar aquí bien rapidito. Aquí tengo cociendo pues los huevitos. Ya se están cociendo. Déjenme les voy a la flama. Y aquí ya tengo el arrocito pues ya hecho. Y también tengo los salchipulpos. Y acá en este sartén lo dejé porque le voy a hacer un huevito estrellado a mi hijo y a él porque a él no le gustan pues los huevos así. Entonces, o bueno, no sé si quiera huevos así, pero yo siento que me va a pedir huevos estrellados. Entonces ahí dejé el sartén. Y les digo que aquí tengo los salchipulpos. Son estos salchichas que las corto así y parecen como si fueran pulpitos. Y bueno, pues eso es lo que les voy a estar dando de cenar ahorita. Pero les digo que tengo que ponerme a lavar los trastes. No son muchos, son poquitos. Y ahorita me van a salir más porque pues van a salir los de la cena. Pero bueno, vamos a ponernos a lavar esos mientras. Ah, y también por acá miren, tengo agüita de piña. Hice agua de piña con la piña que me sobró ayer. Ayer ya no la hice el agua de piña, entonces sobró la piña. Y ahorita dije, pues el agüita de piña pues pa' pronto. Ayer tomamos refresco, amigas. Mi esposo nos disparó un refresco. Entonces dije, pues combinaba con los tacos, se merecía. Entonces pues ya, me sobró la piña y hice el agüita de piña. Entonces ahora sí ya, ya paro de hablar y me voy a poner a lavar los trastecitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas, pues una vez que ya terminé de lavar los trastes, ahora sí me voy a pasar a pelar los huevitos. Ya estaban bien cocidos, también ya les había tirado el agua caliente y ya les había puesto agua fría para que pues los pudiera agarrar y se pudieran pelar muy bien. Yo nada más los dejo después de que empiece a hervir el agua, los dejo de 15 a 20 minutos para que queden bien bien cociditos. Y pues ahí como vieron ya andaba mi hijo esperándome porque ya tenía hambre, ya tenían hambre y ya me estaban preguntando que si ya casi estaba la comida o que si me ayudaban a algo. Pero pues en realidad solamente tenía que terminar de pelar los huevitos y ya pues les dije que ya casi ya casi estaba la comida, que me esperaran un poquito nada más en lo que terminó pues de pelar los huevitos. Una vez que ya terminé de pelar los huevos pues ahora sí me voy a pasar a servirles el arrocito. Como les había enseñado pues ya tenía ahí los salchipulpos ya preparados, entonces pues ya nada más me queda servir el arrocito y también ya le había prendido al sartén porque como les dije ya él no quería huevos cocidos. Él me dijo mamá yo quiero mis huevitos estrellados y pues claro que le voy a hacer sus huevitos estrellados. Siempre que hago pues huevo siempre les hago como el huevito al gusto, como cada quien lo prefiera así se los preparo. Y pues como les digo ya nada más vamos a acompañar con los salchipulpos y con una salsita pues bien rica que ya saben ya les dejé la receta por aquí. Espero que les haya gustado quienes ya la prepararon y quienes no de verdad vayan a ver ese video en donde les pasé la receta de esa salsita porque de verdad que estaba bien bien rica esa salsa y además sirve para acompañar muchas muchas comidas. Y bueno pues ahora sí ya está lista la cena y pues ya nos vamos a sentar a cenar mis hijos y yo. Todavía no llegaba mi esposo pero pues ya nos adelantamos porque ya teníamos hambre. Entonces por lo regular siempre mi esposo llega cuando estamos cenando y pues ya solamente me paro, les sirvo y pues ya se sienta él a acompañarnos en la cena. Pero sí les digo que a veces cuando no aguantamos de la hambrita pues ni modo nos sentamos a cenar antes, un poquito antes. La verdad es que no es mucho tiempo, como les digo siempre llega él pues a la hora que pues estamos cenando y pues ya se sienta a acompañarnos. Y pues así fue como quedó nuestra cena del día de hoy. Ya saben amigas como siempre se los digo en cada uno de mis videos agradecer por los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Y pues dar gracias a Dios porque nos permite estar un día más aquí en este planeta y con nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hijos, esposo, mamá, papá, hermanos, con quien ustedes estén. Siempre hay que agradecerlo pues todos los días. Y bueno pues una vez que ya terminamos de cenar y que ya estuvimos reposando un ratito ahí platicando, pues contándonos cómo nos fue en el día, qué fue lo que hicimos y todo eso. Pues ahora sí a lo que sigue que es a darle una buena limpiada a la estufa y pues primero lo que hago después de la cena y después de reposar pues es limpiar la estufa para después seguir con lo demás. Ya saben, ya saben, lavar trastes, barrer, limpiar la mesa y eso, pero lo primerito que hago es la estufa porque enseguidita pongo el agua para meternos a bañar. Entonces pues quiero que la estufa esté ya limpiecita para que lo último que quite de esta estufa pues sea el agua pues de la que ponemos para meternos a bañar. Y pues se va calentando el agua mientras yo le voy pues aventajando a los quehaceres para dejar pues la casa recogida y limpia. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigas, pues ahora sí una vez que ya puse mi agua para meternos a bañar, pues ahora sí me voy a estar apurando a recoger la mesa, a limpiarla muy bien, a lavar trastes y a barrer. Pero pues bueno, primero voy a empezar por la mesa, voy a empezar pues recogiendo y limpiando la mesa. Como ustedes ya saben que a mí me gusta limpiarla, estoy pensando en comprar hule cristal y ponerle a la mesa para que, ya me dijeron muchas, para que no se vaya a maltratar la mesa, pues se me vaya a ser fea y así. Ya saben que yo siempre leo sus comentarios y aunque no lo parezca, sí tomo en cuenta todos sus consejos, todos sus tips que ustedes me dan. Yo los tengo muy presentes. La verdad es que mi mesa no se ha hecho fea, ya tengo bastante tiempo con ella. Y la verdad es que no se me ha hecho fea, todo el tiempo la he lavado y la he limpiado así y pues la verdad es que ha salido muy buena porque les digo que pues para nada se me ha hecho fea pues la mesa. Sí como que la he visto un poquito que perdió un poquito el brillo, no mucho pero sí perdió un poquito el brillo. Pero pues ya tomando sus consejos de ustedes y todos sus tips, pues voy a estar comprando un, como les digo, es hule o plástico para estarle poniendo a la mesa y que no se me vaya a maltratar más. Entonces pues eso lo estarán viendo pues próximamente en los videos. Y bueno pues ahora sí vamos a pasarnos a lavar estos trastes de volada. Ya vieron amigas, rapidísimo terminamos de lavar los trastes, ya quedó todo limpio, mis trapitos también ya están limpiecitos. Y pues ahora sí me voy a pasar a darle su buena barrida a la cocina y al comedor. Solamente voy a estar barriendo porque ya había trapeado pues más temprano. Les digo que aunque andaba yo ahí metida en la novela y como que iba y hacía una cosa y ya iba y me sentaba otro ratito, iba y hacía otra cosa y así andaba amigas. Y también ustedes saben que yo no soy de trapear todos los días pues la casa, barrer sí, pero trapear no. Entonces pues les digo ya le había dado una trapeada pues a la cocina y al comedor temprano, pero pues ahorita ya saben que caen boronitas, que si el papelito no sé de dónde sale. Pero pues ya saben que la basurita pues siempre anda, la tierra que siempre se mete pues por todos lados, pues entramos, salimos, entonces pues se va metiendo la tierrita. Y pues dije pues una barridita ahorita no le cae mal, ¿verdad? Y ya se queda pues un poquito más, un poquito más limpio pues el espacio. Y pues eso es lo que voy a estar haciendo ahorita ya, ya casi, ya casi terminamos pues con esta limpieza rapidísima que doy después de la cena. Bueno amigas, pues ya me acabé de bañar, ya estoy aquí en mi camita, eso es todo, es lo que hago pues todas las noches después de cenar. Ya ven que pues yo siempre pues les termino el video pues ya cuando estamos cenando y eso, pero pues eso es lo que pasa después de la cena. Siempre les digo pues que todavía no acaba ahí mi día, que todavía continúa y pues sí, esto es lo que hago. Tenemos ya saben que recoger, dejar la casa limpiecita para recibir un nuevo día si Dios no lo permite. Y pues bueno, pues ya me meto a bañar y pues ya me vengo a mi cama a descansar con mi esposito que está aquí al lado, pero no se los enseño. Pero bueno, pues sí amigas, espero que les haya gustado este video. Yo sé que estuvo mucho más cortito, pero no las quería dejar sin videíto pues el día de hoy. Entonces pues ya saben que todo lo que hago, lo hago con mucho cariño para todas ustedes. Esperando que se motiven o nada más acompañarlas un ratito en su día. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que las quiero mucho, 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 mucho. Que Diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.